Asamblea en el Condestable sobre la posibilidad de una candidatura unitaria de izquierdas en Navarra. EH Bildu, Aranzadi, ECUO y decenas de electos municipales han mostrado su apoyo a la candidatura. Podemos, Esquerbatua y Bacharre no han tomado la decisión definitiva y Geroa Abay ya ha anunciado que se presentará en solitario. ¿Qué es la candidatura unitaria? Tiempo dijo que no iba a participar en esta candidatura. Nuestra postura está siendo la de mantener el respeto a la evolución de la candidatura. Nosotros en julio decidimos ir a las elecciones manteniendo el nombre de Podemos, pero abriendo nuestras listas a posibles candidatos de espacios de confluencia y estamos observando cómo está evolucionando este espacio de confluencia para ver si podemos hacer algo juntas. Desde Euskal Herria Bildu llevamos muchos meses y años trabajando para concienciar y conseguir una realidad política donde se constate que aquellos que han tenido responsabilidades directas en el régimen, es decir, la derecha y el Partido Socialista, no sean mayoritarios en Navarra. Creemos que de cara a las elecciones de diciembre a las estatales estamos ante una reválida, una segunda vuelta de lo que conseguimos en aquellas elecciones y para ello es lógico anteponer lo que nos une a lo que nos diferencia y por eso desde Euskal Herria Bildu en las más de 30 asambleas que hemos hecho lo que ha predominado con absoluta mayoría es la vocación y voluntad de participar de esta iniciativa de candidatura unitaria que sea representativa del cambio en Navarra, que sea representativa de esa otra forma de hacer política, que defienda el derecho a decidir que tenemos en Navarra, que defienda a las personas más desfavorecidas, es decir, esa izquierda que es mayoritaria en Navarra y que reivindica el derecho a decidir. Lo veo necesario, lo que no sé es si todos los partidos lo ven como nosotros. Si se hace en clave ciudadana y en clave militantes, yo creo que saldrá adelante. El problema está en que veo que hay partidos que se están pronunciando claramente, como por ejemplo Bildu que ha dicho que sí, o Eco que ha dicho que sí, Geroabay que ha dicho que no, que está muy bien, y hay partidos que no terminan de pronunciarse y claro, no podemos perder el tiempo porque se nos echan encima las fechas. Espero que la militancia mande sobre los órganos directivos de cada partido y salga un sí, pero no puedo adelantar acontecimientos. Eco apuesta por las candidaturas de confluencia ciudadanas, esto implica que se hagan desde la horizontalidad y la participación de la gente. En general es una muy buena opción para llevar lo que han sido las experiencias en las municipales y en el gobierno del cambio. Apostaremos por esta vía de trabajo y la llevaremos hasta donde llegue. Y eso depende un poco también de que la gente se implique en la participación política y de un empujón un poco a los partidos políticos que en última instancia solo somos herramientas para representar. Izquierda Unida no tiene postura oficial, parte de la dirección ya comunicó que no se seguía con el proyecto, pero la decisión la tomará la militancia el próximo miércoles en un consejo político que se va a celebrar y en principio no hay postura. Lo que hay postura es de unos militantes que hemos creído en este proyecto desde el inicio, que hemos estado trabajando en él y que hemos pretendido y hemos querido dejar claro que nuestro proyecto político para estas elecciones generales era esta candidatura unitaria. Pues ha llegado hasta un sitio que yo recuerdo no se había llegado nunca, que es por un lado que partidos de muy diversas índoles, desde H. Bildu, Bacharra y Izquierda Unida estuvieran hablando más o menos juntos y me imagino teniendo sus propias discusiones internas sobre una candidatura unitaria y por otro lado se ha puesto encima de la mesa, igual no por primera vez pero sí a este nivel de una candidatura de toda Ana Farroa, de un método, que es el método que a nosotros nos parece más interesante y que es el que refleja las candidaturas unitarias pequeñitas que ha habido en un montón de pueblos de Navarra desde tiempos inmemoriales, en el que se ponen por delante las personas y no tanto la sigla partidista, ahora con el tema de las primarias, que es una cosa que puso encima de la mesa Podemos, etc. Viabilidad, pues claro, quedan, yo creo que hay que decirlo, las dos o tres piezas encima de la mesa que no han respondido, que no han respondido de manera definitiva. Podemos, Izquierda Unida y Bacharra. Pues bueno, apostar por una candidatura ciudadana significa arriesgar. Yo espero que estén por arriesgar porque solo arriesgando se consiguen cosas, digamos, históricas. Tendremos que verlo, tendremos que esperar la semana que viene y yo animo a esa gente que está ahora debatiendo, que debata pensando en que el riesgo tiene una recompensa, que puede ser. Yo sueño con tres diputados de Ana Farroa allí puestos en Madrid defendiendo lo que nosotros les digamos. O sea que, bueno, hay que tener esperanza. ¡Gracias!